Amapola, vinchas y tocados Amapola es un emprendimiento joven dedicado principalmente al diseño de accesorios para el cabello Vinchas para uso diario, para fiestas, tocado de novia y 15 años La elaboración de cada artículo es realizado completamente a mano e individual Y se prioriza su originalidad En Amapola cada pieza es única ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!